¡Alexander! ¡Ahí está! ¡Y hoy! ¡Aujuachi García! ¡Gurrito Payetino! ¡El presidente de Arza Ica es de Payaca! ¡Se paisana de Payetino, presidente! ¡En la plaza de Galle Señores! ¡Ajá! 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 Ayer, señores, turno para Huancancancos. ¿Qué tal los bailes, señores? ¿Qué tal los bailes? ¿Qué tal el choche? Choche espectacular. Espectadorica y al cantante Erupa. Llama helena, viola de Jamaicanos. ¿Qué tal los bailes? ¿Qué tal los bailes? ¿Qué tal los bailes? Y esta rara señores, aquí está nuestro centro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias, Díaz, Gallante, de Ruma, de Asca, próximo, muchas gracias. ¡Eso, ERPA! Vamos, para toda la gente, ERPA, muchísimas gracias, representando esta oportunidad.